Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta octava sesión del seminario Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave. Como hemos dicho, este seminario intenta dejar constancia colectiva de nuestras reflexiones, de nuestras inquietudes, de la forma en que estamos viviendo este confinamiento. Y también, lo comentábamos ahorita con nuestro invitado, para Rosario, para Arely, para mí, es una manera de gestionar nuestras emociones y estar al pie en este ya cuántos días, más de 100 días de confinamiento. Y bueno, de los temas que se deben enfrentar en confinamiento, hemos hablado, el amor, la virtualidad obligatoria, los modelos de negocio, la violencia de género, en fin, hemos hablado de varios temas. Y que se deben, pero hay temas que consideramos que se deben reforzar en su visibilización para comprender colectivamente las deudas históricas que se tienen con quienes han sido violentados. Mujeres, indígenas, personas con discapacidad, comunidad LGBT, TTIQ. No hablamos de minorías, hablamos de grandes mayorías, cuya igualdad de derechos no tiene aún cabida dentro del sistema imperante. Junio se ha convertido en el mes del orgullo de la comunidad LGBTTTIQ+, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexuales, queer, asexuales y más. Todos juntos marchan en diferentes partes del mundo para pedir algo muy simple, tener los mismos derechos que los heterosexuales, empezando por el derecho a amarse libremente sin temor a ser acosados, golpeados o asesinados. Este año, como a todos, nos ha modificado y esta manifestación también se modificó. Para hablar de este tema y de la profundidad y la gran diversidad también que tiene este tema, tenemos un invitado de lujo, a Pedro Komenik. Un gran hombre, todo un profesional, un excelente amigo y un espléndido ser humano. Con 30 años de destacada trayectoria, Pedro ha incursionado con éxito en las más diversas disciplinas. Actor, cantante, director de escena, productor, director de arte, escritor académico. Su labor a cuadro como actor y conductor, así como director de escena e imagen, en los más importantes canales de televisión como Canal 22, Canal 22 México y Canal 22 Internacional, Canal 2 y 4 de Televisa, CNI, Canal 40, MTV Latinoamérica, lo consolidan como un líder de opinión en los medios. Sus conciertos como solista y presencia estelar como cabeza de elenco en foros de calibre y prestigio, tales como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Zócalo de la Ciudad de México, el Teatro Julio Castillos y el Teatro Helénico, por mencionar algunos, dan un sólido sustento a su experiencia y peso profesional con más de 60 puestas en escena en su haber. Del mismo modo, el éxito de sus seis producciones discográficas avala su impacto artístico y popular como músico. Su trabajo en el cabaret lo ha convertido en una presencia distintiva de esta disciplina, recibiendo el premio de la APT 2018 para el mejor espectáculo de teatro de cabaret. Actualmente conduce, produce y dirige la segunda temporada del programa El Sexo Nuestro de Cada Día para las señales nacional e internacional de Canal 22. Si no lo han visto, ustedes no han descubierto nuevas formas de placer. Bienvenido, Pedro. Y bueno, pues será un lujo, como lo dijimos, tener esta posibilidad de charlar contigo. Y le pido, ya le doy la palabra a Rosario para que entiendan sus comentarios al respecto. Por lo pronto, muchísimas gracias. Antes de pasar con mi queridísimo Rosario, muchas gracias a las tres por invitarme. Es una delicia estar con ustedes teniendo vida diurna en sábado por la mañana. No te preocupes, que en este confinamiento todos tenemos vida diurna. Sí, no, bueno. Auxilio socorro. Gracias por invitarme. Yo quería empezar a saludarte con unos aplausos, que no sé si se escucharon. Espero que sí, ¿no? Porque, bueno, en principio yo me aprecio de decir que Pedro es un gran amigo, ¿no? Espero que él también me considere un amigo. Sí, y ahora que veíamos las fotografías estas que de pronto te regala, ¿no? Ya sabes, te ponen las distintas aplicaciones, te recuerdan lo que estuviste haciendo hace algunos ayeres. Y hay unas que tú dices, ¿cómo hice eso? Y hay otras que dices, ¿por qué no puedo volverlo a hacer? Y estaban estas fotografías del año pasado, que justamente estuvimos, cuando fue la marcha, estuvimos ahí, te fuimos a ver al cabaretito, ¿no? Que, la verdad, una actividad interesantísima, muy bien. Y ahora, bueno, fue distinto. Antes que nada, Pedro, cuéntanos, ¿cómo has vivido el confinamiento? Estos más de 100 días, yo ya me niego a llamarle cuarentena, porque esto ya va como para, ¿no? Tenemos que inventar otro nombre. Pero, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal el trabajo? Porque, vamos, en tu trabajo, en lo que haces, por ejemplo, el trabajo en el cabaret, por supuesto que estaba, por el momento, me imagino que suspendido, ¿no? A lo mejor estás dando algunas funciones en casa, ¿no? Pero, fuera de eso, pues, sin duda la vida se modifica. ¿Cómo se le modifica la vida a alguien como tú, que tiene tantísima actividad con gente, vinculado con gente, y ahora, ¿cómo lo has vivido? Mira, tengo como dos visiones al respecto. La primera de ellas tiene que ver conmigo en lo personal. Afortunadamente, yo en lo personal, me la estoy llevando muy tranquilo. O sea, no, hay ciertos procesos creativos en mi vida que son en confinamiento. Entonces, la verdad es que para mí no es como mucha novedad. De hecho, ustedes lo saben y verlo sabe, porque cuando yo hago un disco, incluso le tocó tenerme guardado como en sarcófago en su casa, que literal, me envuelvo como en burca, sobre todo acá en Ciudad de México, por la contaminación y todo, cuando yo hago un disco, la verdad, y no me dejarán mentir las pruebas, yo he hecho tres, cuatro meses guardado, ¿sabes? Entonces, la verdad para mí no es un proceso ajeno, ¿sabes? Y mi casa está pensada un poco como un estudio de creación. O sea, literal, o sea, mis muebles más que de moda, por eso dicen que mi casa parece casa de tía, mis sillones, mis muebles, o sea, tienen cosas con las que yo me siento bien para estar aquí creando, por ejemplo, cuando escribo textos, cuando estoy montando material musical, cuando estoy creando personajes, cuando estoy creando conceptos. La verdad es que lo hago aquí. Entonces, esa parte, la verdad es que estoy muy tranquilo. Incluso mi familia también, mi madre es investigadora, ahora jubilada, entonces también para ella estar como guardada en el libro, bendito sea Dios, yo no tengo así la mamá que sufra porque no va al mercado, yo qué sé, ¿no? O sea, porque no sale a ver a la marchanta. Como que no, tengo un entorno muy, insisto, de enclaustramiento, de por sí. Incluso también les consta que yo salgo en la noche para hacer la variedad, no para salir, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy como muy bien, afortunadamente. La otra parte es la parte profesional, que es bien sencillo y lamentable, pero también yo ya decidí no llorar al respecto, de efectivamente en esta, ya no es cuarentena, efectivamente es como centena. Iba para largo, le platicaba yo a Ivette que mi madre es inmunóloga. Mi madre tiene varios doctorados, el primero de ellos es en inmunología. Y no lamentablemente porque es lo que es este, y es un proceso que creo que tenemos mucho tiempo que no nos pasaba a los seres humanos o que no tenemos conciencia de ello. Pero hasta que no hay una vacuna disponible para el grueso de las poblaciones, ojo, o sea, no que esté ya en el laboratorio, no que alguien, quien seas, la pueda pagar para ponérsela, sino accesible a toda la población. Hasta entonces no, no, uno, no van a cambiar las cosas y de todos modos no vamos a regresar a como estábamos. O sea, de entrada. Entonces, entender que la realidad se modificó, o sea, de entender que el proceso debe ser de adaptación y no de añoranza, ¿sabes? Y entender finalmente, para mí en este momento, lo que es una realidad es que los foros y los teatros están cerrados. O sea, que la actividad presencial artística en este momento no es viable. No solo no es viable, sino no es responsable tampoco, ¿sabes? Con el programa Canal 22, El Sexo Nuestro, tomamos la decisión con el nuestro Armando Casas de retransmitir los primeros ocho capítulos que tenemos de esta temporada, que está planeada para ser de 23, pero si no podemos salir con las cámaras a la calle, pues, reestrenas. Justamente lo he estado como conversando con el público en línea, en las redes. He recibido una respuesta súper generosa y súper amorosa del público, El Sexo Nuestro, que entienden por qué estamos reestrenando. De hecho, están buscando como otros planos de lectura en el material que les dimos, debaten y discuten los capítulos con nosotros. O sea, estamos encontrando como este asunto, justamente por primera vez siento que no está siendo efímero mi trabajo en la televisión abierta. Entonces, por ejemplo, eso está siendo como un lado positivo muy padre. Y por otro lado, también entendí que efectivamente, bueno, tal como el curso que recientemente di por allá con ustedes de gestión, empiezo a dar un... Yo me había resistido, me habían pedido que diera cabaret, el taller de intérpretes de cabaret en línea. A mí me parece que entender cómo funciona esta cosa que ustedes vivieron hace un año, de romper la puerta pared, de bajar entre las mesas, etcétera, se tiene que enseñar presencialmente, pero también me tengo que obligar a adaptarme y a podérselo comunicar al alumnado por esta vía. Entonces, también, ahorita tengo tres talleres ya agendados. Voy a dar dramaturgia para la Secretaría de Cultura de la Federación a través del Helénico, ahora en octubre, para que también ir... Estoy de acuerdo contigo, cómo ir creando los textos y los personajes que reflejan esta realidad que llegó para quedarse. Que también eso es absolutamente... O sea, pretenderlo de otro modo es ocioso. Y por otro lado, también encontrar actividades... O sea, ¿dónde está lo no presencial para mí? ¿Sabes? ¿Dónde va a estar mi lugar para crear? Para la gente. Quien me conoce mejor... ¿Cómo es el caso de ustedes tres? ¿Sabes? ¿Sabe que yo...? No es que desprecie, pero no estoy de acuerdo con esta nueva cultura de la celebridad de los likes. ¿No? Donde yo hago personajes y donde yo hago contenido para tener followers y que eso se monetice y que... Digo, está bien padre. ¿Sabes? O sea, yo agradezco muchísimo a la gente que me sigue en línea, que no se acompaña ahorita en línea. Pero es justamente... Creo que hay que entender las redes sociales y entender el trabajo como líder de opinión como una posibilidad de retribución. Y si no estoy creando, no estoy retribuyendo. Ahorita mucho de mi trabajo para con mis públicos, con mis audiencias, ha sido de escucharlos y de retroalimentarme de ellos. Pero ahora me toca también encontrar dónde, ¿no? Y me invitaron, me invitaron de IpStory, me invitaron de una plataforma en línea a escribir ficción. Y este... Que es algo que yo tenía muchos, muchos... Híjole, un par de décadas de no hacer. Digo, he hecho ensayo sobre arte. Tuve una columna muchos años en Milenio Diario, en MX. Soy dramaturgo. Me han invitado de un montón de lados a publicar ensayo. Pero siento que ahorita incluso escribir ficción en este momento va a ser como un descanso sabroso para mí. Por cuestión del programa, andamos con la tentación de que sea narrativa erótica. ¡Uh! Eso está muy interesante, claro. Pero además... No queremos ver. Sí, yo le dije que si aún no lo han visto, se han perdido de ciertos placeres. ¡Oh! El programa está espectacular, claro. Pero dice, esto es algo aparte, que incluso lo puede complementar. Exacto. Y entonces, creo que también tiene que... Me viene muy bien... Pero yo estoy queriendo verlo incluso fuera, como una ventana nueva. Incluso, independientemente del fenómeno de la epidemia, quiero aclarar, sobre todo por el tema que vamos a tocar hoy, que yo me resisto un poco al uso de la palabra pandemia. Epidemia. Además, mi mamá... Bien dicen mi mamá y sus colegas que... Entiendo el uso social y político de la palabra que nos ayuda a comprender como poblaciones el riesgo. ¿Epidemia? Epidemia... O sea, el número de muertos que llevamos este año no se compara con los muertos de VIH el año pasado, de un año. Y ya... Y eso estamos hablando de México. Ni hablemos de África. Ni hablemos de la India. Ni hablemos de... En fin. ¿No? Ni hablemos de los feminicidios. Eso sí me parece una pandemia. Por supuesto, por supuesto, sí. No, no. Pienso que... Sí, quizá lo que lo hace tiene que ver no nada más con el riesgo de vida, que sin lugar a dudas existe, sino la manera en que modifica la vida de todo el planeta al tenernos encerrados, ¿no? Y, por ejemplo, qué rico sería poder tener esta charla. Y sí, no, te voy a decir. Qué rico sería poder tener esta charla juntos tomándonos un café. Claro. O mañana o no. Eso lo hemos tenido que mudar. Ya lo decía Ivette. Quizá lo que hemos hecho es que muchos de estos diálogos que nos gusta tener con amigos, con gente querida, preocupaciones de sábado, las hemos mudado a las plataformas porque de tal forma no nos podíamos ver, ¿no? Entonces, te inventas otras formas, te produces la vida de otra manera. También eso es cierto. Pero de que los riesgos de muerte son más grandes por incluso la violencia en, por ejemplo, nuestro país, es impresionante, ¿no? Pero por ahí, sí, ajá. La violencia en el confinamiento, ¿sí me explicó? Sí, claro. Uf, durísimo. O sea, yo que colaboro desde donde mi cuerpo me permite con varias, con un par de mujeres feministas, los feminismos, es este espectro tan amplio de pensamiento también de las mujeres. Que después de este 8 de marzo ya estaban tomando decisiones y siento que fue este año en particular muy poderoso y entonces aviéntate de regreso a encerrarte con el agresor. Claro. Me explico. Ahora, ¿qué pasa? Que como es a las mujeres el grueso del patriarcado y de los núcleos del poder no lo ven como grave. Claro. Y por eso también me resisto a la palabra pandemia porque no me encantaría, pues. Pero me recuerda mucho el inicio del VIH en finales de los 80s, principios de los 90s, donde los lugares de reunión para la gente diversa se vaciaron porque era cuando decían que con tomar agua del mismo vaso o sentarte en el mismo baño te podías contagiar y te ibas a morir. ¿Sabes? Siento que de repente lo que sí está sucediendo con el COVID-19 es que le está dando una tendría que hacernos generarnos un lugar de mayor empatía para otras causas. ¿Sabes? Hoy que vamos a hablar de lo diverso y yo sí veo mucho en esta paranoia del COVID del tapete y sanitizante porque tu zapato te va a traer. O sea, ya me decimos no lo vean. El virus ya está en el aire. Sorry. Está en tu casa. Sorry. Y ahora que hablas de esto del amor o de las distintas formas en las que estamos viviendo el amor y cómo nos relacionamos con nuestras familias, por ejemplo, o con nuestras parejas si estamos viviendo en pareja, nos gustaría un poco que nos hablaras un poco del amor y de cómo se está manifestando y cuáles son las asimetrías que tú ves que en cierto sentido es por lo que se está luchando, ¿no? Por lo que esta causa surgió para decir, bueno, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas maneras de amar. Y antes de que nos respondas, me gustaría, bueno, darles la bienvenida a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí. Ya tenemos aquí a nuestros seguidores, los estamos viendo quienes nos han seguido cada ocho días. Muchas gracias por sus saludos. Les iremos leyendo las preguntas que vayan haciendo para que el maestro Pedro las pueda ir comentando. Muchas gracias. Fíjate que hablas de este asunto de disparidad, de criterio, o sea, ¿dónde se da esta desconexión entre realidad y la capacidad de amar del ser humano? Este martes pasado estuve en otro conversatorio que justamente era como un sumario del mes del orgullo. Yo, ustedes además de que las quiero la respeto mucho intelectualmente, pues, o sea, porque sí cuido mucho, sí cuido mucho donde me voy a... en esta cosa de que está bien fácil que te conectes, sí cuido mucho donde voy y pongo mi cara y mis neuronas. Y hablábamos justamente de esta disociación que tiene la gente cuando hablas de amor es amor, que me gustó mucho que le pusieran este título al conversatorio de hoy. Y de dónde viene esta pugna entre los, básicamente, los ejes de derecha, que no les parece que toda la gente sea igual, básicamente, y la posibilidad de amar a quien se trae tu gana. Básicamente. Que el asunto político aquí son dos cosas. Uno, confundir amor con coito. O sea, la gente realmente cuando tú ves, o sea, por ejemplo, esta pregunta que es horrorosa, que se la hacen mucho a parejas de varones homosexuales, ¿quién es la mujer? Pues nadie, son dos hombres. Realmente lo que están preguntando es quién penetra a quién. ¿sabes? O sea, soterradamente hay una pregunta de morbo de cómo opera. ¿No? Yo y otra... Y perdón, es que es una concepción que tenemos en el imaginario colectivo de poder. Claro. Es decir, es donde no se visualiza una relación de pareja en condiciones de igualdad. Alguien, cuando tú haces esa pregunta, entonces lo que tú estás diciendo es quién tiene el poder. Exactamente. Y entonces, una de las cosas que discutimos largamente y de repente había como, híjole, si nos acompañan millennials, créanme, Arely, que los amo, de verdad, mucho, pero luego se esponjan así como en dos patadas por cualquier cosa. Si es así, espónjense, yo contesto, no hay bronca. Pero hablábamos de la heteronorma porque nos dedicamos mucho tiempo a hablar de la heteronorma y que al final la heteronorma, como la vivimos ahora, es una imposición de la época victoriana, o sea, ni siquiera es latina, gracias, que es esta cosa que lo deseable es ser un matrimonio, o sea, certificado por las leyes del gobierno y de la iglesia, heterosexual, blanco, pudiente, con hijos. Quien no está en este modelo, no está en la heteronorma. Y como si, nada más en nuestro país, ya, sin ponernos a ver como el resto del modelo mundial que todavía los números varían más, en nuestro país apenas un 32.7% de las familias entran en este modelo, o sea, no son mayoría. Y no solo estamos hablando de la gente LGBT, estamos hablando de madres solteras, niños que los crían sus abuelos, me explico, mujeres sin hijos, bendice a Dios, este, no, mujeres sin hijos, bendice a Dios, bien entendido, es correcto, bien enunciado. Este, si me explico, o sea, toda esta gente está fuera de la heteronorma. La heteronorma funciona ahora como un sistema de control de poblaciones, como funcionaba el pecado para la iglesia católica en el siglo XV y XVI. ¿Qué pasa? Que si el fornicio es pecado, que cabe aclarar que como es así como tal, no está en texto, en liturgia, ojo, ¿no? El ser humano siempre va, o sea, por su construcción tanto histórica como fisiológica tiene libido y está más que comprobado por estudios del reporte 15 en 154 para acá que el 92% de la actividad sexual no tiene fines reproductivos. Entonces, uno de los grandes hallazgos políticos, ojo, la iglesia católica entendida como una instancia política, de poder político, no como un sistema de fe con su dogma, etcétera, que me parece absolutamente respetable. Ojo, yo estoy hablando cuando funciona el Vaticano como un eje de concentrador del poder monárquico, tal cual, ¿no? Y entonces descubren que decirle a la gente que está fuera de la norma y está en deuda con la iglesia católica en el momento que fornica y tiene deseo, que es parte de su naturaleza, es la manera perfecta de tener debajo de la bota a toda la población y tenerla en deuda contigo. Y entonces lo que se encuentra la reina Victoria a finales del siglo XIX y que es el modelo que aprendimos a través del porfiriato aquí en México, en fin, de distintos, de este paso entre la era, este, a la era industrial a finales del siglo XIX es que la heteronorma está bien difícil de cumplirla hasta para los heterosexuales, carajo. ¿Me explico? Entonces, es perfecta y es el modelo perfecto para apoyar el patriarcado a nivel político porque vas a tener a toda la población en deuda. ¿Por qué? Porque un matrimonio heterosexual que tenga dos hijos que cumple la norma, pues igual se le cruza la secra al señor, igual se le cruza el entrenador del gym, digo, por decir, un lugar común a la señora y se acabó, su ciclo se cierra, se divorcian porque también el amor puede no tener este ciclo que nos contó la heteronorma y todo este, no embalde. El amor no se acaba, Pedro, solo cambia de lugar. Exacto, o cumple su ciclo. Ahora, hay también amores que cumplen un ciclo, Ivette, ¿no? Y entonces lo cierras y entonces ya también tú heterosexual con tus hijos y tu perro. Pero incluso en esto que dices que tienes su ciclo que a veces suena como tan, ¿no? Entonces no era para siempre, bueno, y lo ligo con lo que decías en un principio, ¿no? O sea, desligar esta idea de amor, de coito, es fundamental porque ¿quién? No, de veras, agárrense las manos, ¿no? O sea, por favor, no contesten, si tienen a alguien al lado no lo volteen a ver y nada más digan. De verdad, o sea, después de un rato con la misma persona ¿sí es igual? Pues no. No sé, o sea, pero hay que, por supuesto que amor no es coito porque si no, no podrías, o sea, se terminan convirtiendo en tu mejor amigo. ¿Cómo dice Rosario? ¿Cómo dice Rosario? Porque después de todo hay que hablar. Sí. Y luego, ¿qué haces? Porque sí, después de eso ya hablas y entonces empieza la vida y ¿qué haces? No todo es coito, claro, por supuesto. Exacto, pero tenemos como una gran obsesión, por ejemplo, cuando ves las discusiones sobre la comunidad trans, por ejemplo, y todo el tema ahora con la Rowling, la autora esta de Harry Potter, de que si son mujeres o no son mujeres, o sea, y está todo este movimiento respetable, respetable de que exista, me parece terrible cualquier núcleo humano que violente a otro, a mí, ¿no? Que el ser mujer te define por el menstruar, estamos hablando de ciertos, ¿no? De ciertos anuncios que todos encontramos todos los días en Twitter, por ejemplo, y entonces tú, y una mujer que ya pasó la menopausia entonces no es mujer, una mujer con una histerectomía no es mujer, ¿sabes? O sea, si tu cuestión identitaria depende de la fertilidad de tus ovarios, claro, te está padrísimo que digas eso si eres mujer y vives en casa de tus papás si tienes 20 años, ¿sabes? Pero habría que ser mucho más empáticos, ¿sabes? Y este, y es esta gran preocupación de pensar que una mujer trans que va a ocupar un baño público de mujeres es un posible violentador, pues de entrada no es un violentador sino una mujer y créeme que para llegar a ese camino de transicionar, o sea, la gente piensa que transicionar es como, como ves Transamérica y ves una película donde todo el proceso sucede en una hora 20, piensas que es así de sencillo y es dolorosísimo en lo emocional, en lo económico, en lo espiritual, en lo físico, o sea, de verdad, no es una decisión a la que, o sea, para muchísimas personas trans, tanto mujeres como hombres trans, que de eso se habla todavía menos, transicionar es la diferencia entre el suicidio y una posibilidad de vida, o sea, la gente no entiende muchas veces porque no empatiza, porque no se informa, porque no conoce, porque dices, como toda esa gente que dice, es que yo no conozco gente gay, no, seguramente como tú dices esas cosas en público, la persona gay en tu entorno debe estar aterrada de decírtelo, porque hay que sentir que pierde tu amistad, porque hay que sentir que pierde su trabajo, porque hay que sentir que van a cambiar las cosas si lo dice. Pedro, y en este sentido no crees que, ya lo has mencionado mucho, pero me gustaría enfatizar en ello, que las redes sociales están cobrando o han cobrado un papel súper importante en el posicionamiento de, pues, de este movimiento o de esta actividad en pro de los derechos igualitarios, porque al menos, ya lo decías como de burla por los millennials, pero creo que a los millennials nos ha llegado tanto este mensaje gracias a las redes sociales. También es así que Facebook hace unos años lanzó la reacción del orgullo y Instagram estos días lanzó el aro de colores para que te identificaras con el movimiento. Igual los stickers en los que si tú lo pones, quien sea que te siga o quien sea que esté cerca de ti se dará cuenta de que tú, aunque no seas la causa, estás en favor de la causa. Entonces, yo sí creo importante como toda esta labor que están haciendo primero las plataformas, ¿no? Pero sobre todo los usuarios al momento de posicionar esta discusión en las redes sociales y sobre todo en Twitter. Tanto que el tema que mencionas de J.K. Rowling a mí me causó un montón de confusión porque efectivamente no sabes cómo tratarlo y no tienes todas las respuestas, pero ves toda la discusión que se está generando en las redes y puedes eventualmente formarte una opinión. tú, ¿qué nos dices al respecto? Yo creo que las redes son la espada de Damocles, es una espada de doble filo muy cañona porque por un lado te permite esta visibilidad, yo estoy muy sorprendido y efectivamente ya, no lo digo de burla, lo digo con todo el amor del mundo porque ya todo mi alumnado es millennial, ¿no? Incluso ya subí un tuit, no sé si lo viste por ahí, diciendo que yo ya como el vampiro le estás, mejor ya les muerdo el cuello a los millennials para poder paladear su época y entenderla mejor, ¿no? La verdad, creo que por un lado tiene esta gran posibilidad de visibilización, te voy a poner un ejemplo que compete a lo que estamos hablando, a mí me tiene muy sorprendido porque sobre todo en mis alumnos de cabaret y cuando doy interpretación para cantantes, el cantante y la escena, es muy común que aprovechando la exploración interna artística que requieren tanto el interpretar música como el crear personajes, situaciones de cabaret que se cuestionen justamente su identidad. Y a mí me sorprendió mucho descubrir en las nuevas generaciones, no solo los millennials sino los centenials, los nuevos Z, que gracias a las redes se pueden identificar como no heterosexuales pensando en la banda, o sea, no solo en la banda bi, lesbianas, gays, etcétera, trans, o sea, también las personas no binarias, las personas queers, en fin, o sea, porque más o menos tú puedes ser queer pero heterosexual, por ejemplo, no te voy a decir que no entramos a ese asunto, pero a lo que voy es que a mí lo que me ha sorprendido es que, claro, la información y la interacción en redes con personas similares les permiten salir públicamente a entenderse de esta manera, a leer, etcétera, pero me ha sorprendido mucho que de repente, por ejemplo, no, porque marquines, pero una alumna que me decía que era bisexual, ¿no? Por una cuestión de un ejercicio, tú comprenderás que yo como maestro de artes escénicas jamás en la vida voy a juzgar los procesos de vida de nadie, cada quien tiene que tener, ¿no? Pero entonces yo le decía, bueno, y de tus parejas, ¿con quién has sido mejor? O sea, ¿qué experiencias tuviste? Tiene que ver con un ejercicio, no con un asunto comido de meterme en su vida privada, porque necesitábamos como la experiencia erótica más reveladora de cada uno de mis alumnos para un ejercicio. Y entonces me dice, no, es que yo nunca he tenido relaciones sexuales con nadie. Y le digo, entonces, ¿cómo sabes que eres bisexual? Yo puedo entender que te sientes atraído o atraída en este caso por hombres y por mujeres, ¿no? Pero, ¿cómo sabes dónde te realizas como persona si nunca te has entregado? Y no me refiero justamente, bien decía Rosario, necesariamente al coito. El coito implica también una conexión adulta con otra persona para, no para formar una pareja, sino para conocerte a ti mismo, a ti misma. Entonces le digo, ¿cómo puedes enunciarte de esta manera si tu cuerpo no lo ha vivido? Dice, es que yo en las redes leo y me entiendo y le digo, sí, pero, le digo, no me lo tomes a mal. Sé que es sábado en la mañana, sé que todas están con el cafecito, les voy a decir una barbaridad, sin modo, para que me invitan, ¿no? Pero le digo, si no bajas enamorada a besar el vientre de otra mujer y bajas entre sus piernas, tú vas a saber si es lo tuyo, por más que le hacen las redes. Entonces, tengo que hacer una espada de doble filo porque tanto les da la posibilidad de expresarse, estoy absolutamente de acuerdo contigo y de que otras personas lo normalicen y lo visibilicen, pero también da la gran opción de una realidad alterna donde no tienen que enfrentar las consecuencias de una decisión de identidad. Y díjate que, además, yo diría que tiene otro riesgo, Pedro, a ver tú cómo lo ves. Porque también es un arma de doble filo por otro lado. O sea, sí está muy bien y yo la verdad es que celebro y prefiero personalmente vivir en una época en la que uno pueda ser, si de por sí debe ser un proceso absolutamente complicado, ¿no? Porque los heterosexuales nunca tienen que decirle a alguien, me gusta, no tienen como que decir ciertas cosas porque en cambio los otros tendrán que hacer Y ahorita te voy a decir algo de eso. Me quedo yo con la pregunta y tú síguele. Otra, otra discusión relacionada con el tema de las redes. ¿Qué tanto ha habido una gran cantidad de empresas y de marcas que se han apropiado de estas cosas y que las han llevado al nivel de la hipercomercialización que ya es verdaderamente prosaica, ¿no? Que es un poco lo mismo que también ha sucedido con ciertas vertientes de los feminismos que yo también estoy de acuerdo que hay una gran variedad. Pero, no sé, pienso por ejemplo en el caso de las cruces rosadas que fue una cosa bien fuerte en el caso de Ciudad Juárez. De verdad conmovedora, de verdad horrenda y como parte de ese movimiento y después al rato ya las cruces andan por todos lados y no sé qué y al rato ya hasta hay unos tenis feministas y se terminó convirtiendo casi que en la figura del Che Guevara con todo respeto que lo traen cualquiera y que un poco se pierde la lógica de esto. O sea, ¿qué tanto este ciberactivismo ha terminado también siendo cooptado por las grandes marcas para la hipercomercialización sin que les importe nada de la causa? Te pongo dos ejemplos de volada y estoy absolutamente de acuerdo contigo y por eso digo que es esta espada de doble filo como lo que dice Arely. O sea, por un lado da voz desde una edad temprana y te permite tener como una dialéctica contigo mismo y el entorno. Creo que también es una gran herramienta por ejemplo para salir con tu círculo inmediato y que sea más amable tu incorporación con tu identidad adulta a tu entorno. O sea, creo que tiene ese gran beneficio. Pero está también lo que tú dices y te voy a poner dos casos muy claros. Mastercard le encargó a este hombre López Velarde el autor de Mentiras y si nos dejan de varios musicales hacer una narrativa. Él vive en un modelo de familia como parental. Tienen su pequeña adopción que además es una familia muy feliz. Los conozco personalmente. No son mis amigos pero los conozco personalmente. Le encargan una narración ahora sobre cómo viven las familias el enclausamiento y él escribe de su familia. Y dice Mastercard sí, todo muy bien pero no puede tener dos papás. Y es una marca que se anuncia como incluyente y que apoya y que... Claro, en la publicidad está bien bonito pero la narración la bajaron. Pfizer Toluca para ir más lejos en la planta de Pfizer Toluca que es de las marcas más incluyentes porque por obvias razones es muy consumida por toda la banda ya me horrorizaron ya no es de 40 para arriba sino de 30 para arriba porque resulta ser que también los compañeros milenios tienen muchas ansiedades de performance en la vida que supuestamente es una marca súper incluyente y entonces ahorita tienen una demanda por acoso homofóbico a una persona de mandos medios en su planta en Toluca. ahorita o sea está en activo si la buscan ahí en Twitter ahí anda y son estas marcas que literal depredan comercialmente con la marcha con la comunidad etcétera 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 sin embargo por otro lado hay marcas como Absolute que tiene una serie de iniciativas que no publicita y que además no las hacen nomás en junio. Claro eso está interesante saberlo qué tal cuéntanos bueno claro hay una gran cantidad de los comerciales son divinos pero cuéntanos esa una iniciativa en la que participó el año pasado Tito Vasconcelos por ejemplo de contar las historias de vida de líderes LGBT TTIQ AMAS de arriba de 70 de todo el mundo porque además si de por sí en el planeta en general en la vida hay esta obsesión con la juventud y el otro día que yo acabo de cumplir 51 y estaba yo horrorizado de que alguien decía que ya después de los 40 ya eras un daddy que ya mejor te guardarás en tu casa digo antes me tienen que pasar el mismo porque dadis están de moda no te guardes no no por favor no oye no miren que me pasen el memo porque yo llevo 11 años pasándomelo por el arco del triunfo pegando de brinks como conejo muy contento me explico pero o sea si de por sí en general en la sociedad Madonna se ha abanderado un poco con esto ¿no? el ageism que le llaman los gringos dentro de la comunidad LGBT sobre todo en los varones además es todavía peor pues esta cosa si no eres joven musculoso fit la 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 pierdes valor incluso también lo platicaba con unos amigos que escriben en letra S que escribían en letra S incluso dejas te dejan de percibir como homosexual activo y entonces te vuelves como una tía latente ¿no? guardada ¿no? este que ya ¿no? justo en el programa El Sexo Nesto incluso hemos discutido mucho el asunto de esta cosa en México de que una mujer una vez que es madre ella es una madrecita santa y no tiene derecho ni a vida sexual ni al coito ni a una o múltiples parejas según la personalidad de cada quien ¿no? porque es que tiene hijos y mientras los hijos estén sanos bien atendidos con un entorno amoroso con respeto etcétera etcétera la señora puede hacer lo que quiera una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo con quien quiera las veces que quiera y no es ni más ni menos persona ni más ni menos decente hashtag otra vez heteronorma ¿no? ¿qué otra? ahora decías una cosa bien interesante Rosario antes de entrar a lo de las marcas que los heterosexuales no pasan por este proceso de reflexión y raciocinio sobre su orientación porque la han por sentada que es lo natural ¿no? o lo no normal es peor que natural este ¿y por qué digo que es peor? porque de entrada lo natural o sea este departamento o sea los ladrillos no son naturales natural es la cueva en la que vive un osito eso es natural ¿no? ¿no? o sea los seres humanos no vivimos en un entorno natural es un entorno fabricado como su reconstrucción social en todos los sentidos absolutamente uno dos este hay por supuesto que luego es como un argumento que le gusta mucho a la banda en redes no me dejará mentir Arely ¿no? de que hay pingüinos que viven en parejas homosexuales o lésbicas ¿no? y que la araña que se reproduce o sea la no heterosexualidad efectivamente está muy presente todo el mundo dice le encanta decir en la naturaleza a la pobre a la pachamama la andan colgando cada santo que ni le viene el caso ¿no? la realidad es que sería lo correcto sería decir que la no heterosexualidad tiene una gran incidencia en la fauna ¿no? y este básicamente ¿no? pero más allá de eso o sea toda esta gente que quiere tomar el argumento de lo natural pues están las personas intersexuales que nacen naturalmente con caracteres sexuales primarios y secundarios de ambos sexos sí y que es una tragedia porque ahí son digamos decisiones externas a ellos las que terminan desde chiquitos en muchos casos tomando la determinación corrigiéndoles de asignar de asignar ¿no? lo que la naturaleza hizo que además pensando como que es una malformación y no es una incidencia como los ojos azules o los ojos violetas y es un 3% de la población 3% es altísimo ¿sabes? como para la diversidad humana ¿no? y entonces yo una de las cosas que digo es que justamente estaría bien interesante empezar a abogar porque las personas heterosexuales salieran del clóset claro y que de pronto digas oye no mamá te tengo que decir una cosa ¿qué? me gustan los niños exacto me vas a seguir queriendo ahora para los niños me gustan las niñas ¿por qué? ¿para qué las quieres? claro ¿qué vas a relacionar con ellas? o sea una de las grandes aristas que no hemos explorado en las nuevas masculinidades con respecto al machismo aprendido es que no se reflexiona con respecto a la heterosexualidad porque es lo deseable y mientras más mujeres tengas mejor claro y hablábamos en una de las sesiones de este seminario sobre la violencia doméstica donde claro o sea este tipo de temas que hemos abordado lo que nos tiene que llevar a una reflexión colectiva es la necesidad de preguntarnos de qué manera las personas hombres y mujeres estamos concibiendo la forma de relacionarnos porque uno puede pensar y lo hablábamos en su momento que el guardarnos en casa nos exime de riesgos y lo que vemos es justamente que somos producto de una construcción que hemos hecho todas las personas y que por eso es importante que reflexionemos de manera colectiva porque no hay otra manera de irnos cuidando desde casa en comunidad y como sociedad una de las cosas que yo siempre he discutido y va absolutamente en paralelo a lo que tú planteas es una de las cosas que he discutido muchísimo es que cuando hablamos de diversidad diversos somos todes así me fue el martes por decir todes porque se me aventó así como piraño a la yugular un chavito de veras no tengo nada en contra de los millennials y te lo juro por mi madre que es inmunóloga pero es que porque dices todes el lenguaje español no es así yo no sé rey tengo un premio nacional de periodismo sé perfecto que la academia y la RAE slash patriarcado slash heteronorma nomás apunto no lo dicta así y el lenguaje me encanta como es pero el lenguaje también es la manera de ser enunciados políticos pero hablaba yo de esto que todes y por hablar de todas las personas somos diversos ¿por qué? porque estoy seguro que la manera de ser una mujer heterosexual de Ivette no es la misma la de Rosario no es la misma la tuya seguramente sus libidos son distintas seguramente su manera de concebir el sexo y ahí siendo coital es diferente seguramente la manera emocional de relacionarse es diferente seguramente la frecuencia de esto del otro la manera de ser o no proveedoras en su relación es diferente o sea que ese es el otro gran tema Rosario que estaría padrísimo que se cuestionaran heterosexuales hombres y mujeres por igual es por quiero ser heterosexual porque lo soy o sea no es solo porque ve a una chava en bikini y se me antoje o sea la identidad es un constructo antes de lo social personal muchísimo más grande muchísimo más amplio y que tiene muchísimo más que ver con esta cosa que hablamos al principio de amor es amor de quien le pone a quien donde a quien sí claro recuerdo un momento que marcan ahí una anécdota en la que se encuentran Freud y Nietzsche y le pregunta el que iba a ser psicoanalizado era Nietzsche y le pregunta a Freud si es feliz y él dice cómo no voy a ser feliz si tengo una carrera profesional exitosa si tengo una familia si tengo una casa si tengo hijos y Nietzsche le dice ¿y te lo preguntaste alguna vez? claro o simplemente seguiste las reglas marcadas socialmente claro termina siendo psicoanalizado de alguna manera claro y entonces si tú te empiezas a preguntar por ejemplo no sabes de veras yo veo mucho el mundo a través de mi alumnado algunas lo platicábamos no iba hasta hace muchos años alumnos que claro en un entorno seguro de clase conmigo lo pueden verbalizar por ejemplo que esta cosa de no siempre tengo ganas no siempre estoy dispuesto ¿sabes? o sea la libido la libido de un varón heterosexual ves igual a la de cualquier persona y puede tener las mismas variantes ¿sabes? pero yo quisiera incorporar algunas preguntas porque el tiempo se nos está yendo algunas preguntas y querías más invitados querías más invitados porque me parece fundamental que de pronto así como todo le achacamos a la naturaleza a la madre tierra perdón ¿no? a la pachamama también todo se lo achacamos a Dios y justo porque había hay un comentario de Arturo Quiñones que dice yo tampoco tengo nada en contra de lo homo de lo vi pero no es de Dios me parece que es una reflexión que tenemos que hacer porque es parte de lo que es decir de darle el lugar que corresponde a cada cosa mira nomás por no molestar mi querida yo me preguntaría si es Dios o Diosa porque esta idea del viejito en la nube es un constructo moderno en la Biblia católica ni en la lucha en ninguna en ningún lugar dice que es este viejito de barbas en la nube o sea eso sorry no por traducción se entiende que Dios es masculino por traducción decir que algo eso no es de Dios es y mi pregunta no es retórica ¿de qué Dios hablas? ¿te aseguro? por ejemplo de entrada estábamos discutiendo ahora a raíz justamente de lo que voy a estar escribiendo ahora para Ipstori de que en el en el budismo hindú en el sutra Buda es hermafrodita lo que ahora entenderíamos como intersexual porque es un ser perfecto que lo engloba todo y tiene la comprensión íntima de todos los seres humanos igual es allí hay un Dios allí hay un Dios luego puede no ser luego puede no ser el Dios de todos pero vamos es una concepción interesante que también pasa como por esta por esta esta norma establecida de meterse en la vida del prójimo ¿no? en lugar de seguir uno de los mandamientos que me parece que dice que lo tienes que respetar ¿no? el prójimo claro pero nunca dice no sé no lo sé bien y me lo van a disculpar pero hay uno de los mandamientos que dice que al prójimo hay que respetarlo más o menos sería bien padre ¿no? sí ahora pero no tiene no dice pero si es gay si es heterosexual si coge con mujer entonces lo dejas de respetar o lo tienes que coartar no dice eso y todo lo que está legalmente lo que no está legalmente prohibido está legalmente permitido a mí me parece es una interpretación es una interpretación muy mía y ofrezco disculpas a quienes les parezca inadecuada pero en ningún lugar entiendo por ejemplo en estos mandamientos dice que el prójimo solo será respetado bajo ciertas características y si no las tiene entonces lo tienes que 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 despreciar según yo lo dice eso pero y ahí me parece fundamental por eso por eso se acaba este comentario porque me parece muy pertinente reflexionar sobre también la carga que le hemos dejado a las religiones claro si vamos a los documentos originales o a los preceptos originales como señala Rosario no hay este tipo de interpretaciones es o sea la Biblia no dice eso ninguna Biblia que son los son los sacerdotes o los los líderes de culto exactamente ¿sabes? los que de repente toman una visión social heteronormada patriarcal de derecha que tampoco tiene nada de malo ojo así es yo también discutí esto hablando de los femininos hace rato discutíamos este asunto de hay una compañera que está casada le cocina a su marido tiene a sus hijos pero es su decisión tuvo una o sea no es porque es lo que se esperaba de ella no es porque no tuviera otra sopa sino es lo que a ella el asunto de vestir a sus hijos en la mañana estudió una carrera y decidió no ejercer para estar en su casa es una decisión consensuada tiene además un matrimonio que opera súper bien donde se reparten las labores para que esto sea parte de un todo decisión de vida de ella y eso no es o sea el feminismo sin querer explicar algo que no me compete y creo pero creo que es un paralelismo con los fanatismos de las religiones los fanatismos de los feminismos a veces y del pensamiento humano pues en general en qué momento deja de ser lo que yo creo y como un lineamiento por el cual conduzco una vida socialmente responsable y honesta eso es lo que tendría que ser la fe ¿sí? y en qué momento se vuelve un modelo de juicio de imposición de lo que yo creo en los demás o sea yo me pregunto por ejemplo para una persona como Arturo que se pregunta si la bisexualidad o el lesbianismo o la homosexualidad es de Dios ¿qué son para él los judíos? ¿qué son para él los musulmanes? ¿qué son para él las personas de la fe de las etnias originarias de este país? ¿no son de Dios? Oye maestro hace unos días apenas esta semana vi unas publicaciones de unas chicas que fueron mis alumnas y que son son católicas y entonces decían algo así como si tú crees que Dios juzga a los homosexuales a los lesbianas a los bisexuales entonces no conoces a Dios yo recuerdo que cuando yo tomaba clases de catecismo evidentemente esto no estaba en discusión ¿no? es decir alguien homosexual o lesbiana o cualquier persona fuera de la heteronorma era castigada por Dios y eso no era de Dios entonces ahora que sale esto de la discusión me pregunto si o sea la religión evidentemente trae un discurso también de la época porque el Papa por ejemplo se tiene que subir a estos discursos y renovarlos y decir bueno todo el mundo lo va a hacer Dios nos va a perdonar a todos ¿no? entonces y hablando un poco y siguiendo con este tema del ciberactivismo en 1979 se llevó a cabo la primera marcha del orgullo gay de manera presencial este año por la cuestión de la contingencia y a más de 40 años de su histórico momento no se pudo llevar a cabo de manera presencial a mí me gustaría que nos platicaras un poco qué es lo que opinas al respecto cómo la viviste si es que participaste si no participaste etcétera estábamos chupando tranquilos juguito de manzana Areli porque eres así este mira entiendo como esta entiendo que esta me parece interesante e importante que la presencia en redes se vuelva una opción durante el confinamiento sin embargo pensar que la marcha solamente es un punto de reunión de los no heterosexuales es una visión me parece limitada de lo que significa la marcha la marcha tiene que ver con tomar el espacio público con tu cuerpo porque lo que lo que nos define fuera de la heterosexualidad es cómo nos relacionamos con otros cuerpos en el ámbito público por supuesto lo que yo hago en la puerta cerrada de mi casa en teoría no tiene un problema el problema es si yo salgo tomado la mano a la calle claro ¿sabes? el espacio público es vital para el discurso político de lo no heterosexual de lo diverso creo además que el hecho de que requieras tener una laptop o un smartphone para ser parte de un movimiento social de entrada ya lo hace super parcial o sea no en balde esta marcha fue convocada principalmente en su conducción por influencers por gente que tiene un devenir que aporta pero que también le da un beneficio al insistir en la existencia de esta marcha virtual creo por eso me parece interesante que haya sucedido creo que como lo realizaron para su objetivo lo hicieron muy bien la conducción 10 horas me parece un exceso de lo que sea me explico o sea 10 horas si estás caminando en reforma justo es el tiempo que te toma tomar el espacio público y llegar de los leones de Chapultepec al Zócalo pero en línea 10 horas como para qué uno dos la verdad y justamente lo discutíamos este martes en el conversatorio que estuve hay una necesidad de ciertos sectores LGBT TTIQA más de ceder a la tentación de la heteronorma donde los dos grandes reclamos es el matrimonio igualitario y la adopción el derecho a adopción que no los demerito pero están las infancias trans están los transfeminicidios están la igualdad de oportunidades laborales está el desabasto de medicamentos de VIH está o sea de verdad es una agenda amplísima de cosas súper urgentes ¿sabes? que no se visibilizaron me parece tremendo y vete el día que que llevó a su kinder que este a a a sus hijos y a los amigos pastoreó a los amigos de sus hijos para que conocieran y vivieran que era la marcha lo vio o sea la marcha no solo es esta parte carnaval que escandaliza tanto a la gente y no solo también es este contingente duro del IPN de la UNAM o sea de los colectivos que tienen que hacen activismo y lobbying político duro pero también estaba PEFLA que son padres y madres de hijos gays y lesbianas y que van marchan en familia están los contingentes de mushes que tampoco estuvieron en esta marcha virtual están los contingentes de trabajador de trabajadores sexuales ¿no? le pongo la arroba ahí ¿no? que tampoco los invitaron porque no hacen bonito en esta cosa aspiracional súper linda influencer ¿sabes? y ahí yo quiero yo quiero comentar ¿no? es decir era y lo he dicho era era una cita que yo tenía pendiente había sido empática con muchas personas cercanas a mí familiares amigos han tenido que lidiar con la sociedad empezando por la familia para reconocerse a sí mismos y había que estar había que estar ahí y es muy distinto efectivamente o sea tienes que vivirla para comprender de qué estamos hablando exacto y en ese sentido la diversidad dentro de un mismo colectivo exacto y entonces por ejemplo ¿qué sucede con esta marcha virtual que me pregunta Arely? ese es el día justamente que una que una trabajadora sexual o un trabajador sexual puede ir con la frente en alto con sus iguales no en una esquina oscura a subirse un coche a trabajar es el día que un albañil LGBT que lo bulean en la construcción puede ir a tomar el espacio público y todas esas personas no estaban los mushes no estaban el lienzo charro gay que no te tocó verlos pasar y ves o sea no las adelita les adelites ¿no? porque aquí se aplica no en sus caballos y haciendo suertes o sea es mucho más allá que esta cosa de comercial de Levi's claro y yo por ejemplo o sea a mí y es más allá también que Thalía cantando con todo respeto a quien me llama Natalía es no es solo eso que acá se vio ¿no? o sea en la parte como de la manifestación virtual por así decirlo era como muy casi Televisa con todo respeto ¿no? es decir con los o sea parecía casi el festival de Vive Latino a mí el año pasado que estuve en la marcha me permitió comprender por eso decía al principio de esta sesión la deuda histórica que se tiene donde tú bien lo señalas el espacio público que nos pertenece a todos y entonces solo les damos un día la posibilidad el 8 de marzo a las mujeres para que salgan a manifestarse pero el junio a la comunidad LGBTTTIQ para que salga a ser suyo el espacio público el espacio público tiene que ser de todos todo el tiempo todo el tiempo y Arely no me va a dejar mentir que este año además en la neurosis del confinamiento al día siguiente había hashtag orgullo heterosexual y no necesitas todos los fucking privilegios de la vida pero es como es como el orgullo heterosexual como el racismo a la inversa como ¿sabes qué? que tiene que ver con este tema también de lo que decíamos del activismo digital que por un lado digo vinculado con el por ejemplo el movimiento que hubo después del asesinato de este trágico asesinato en Estados Unidos que surge el movimiento de Black Lives Matter y después vienen los ultraderecha diciendo que White Lives Matter ¿no? es como estos como contramovimientos que o sea no me vengas con eso eso ese tipo de cosas son las que como que terminan si tú quieres quitando el lugar de ciertos puntos a mí me parece como esto muy cierto porque ahorita ahora parece ser que es como se ha terminado convirtiendo en algo casi como como ir como que te vas de paseo vas a la a la marcha ¿no? a que te vean ahí a sacarte tu selfie y a hacer yo recuerdo haber ido a la primera marcha hace como 20 años ¿eh? no sé pero de verdad hace un montón a donde eran bien poquitos todavía no había les gritaban cosas feas en la calle o sea se ha venido como modificando pero yo pienso que esta modificación de que empiece a ser aceptado cosa que me parece como muy bien también tiene mucho que ver también con esta manera en que se comercializa que se toma esa bandera para hacerte famoso o sea voy a ponerte un gran ejemplo hablando y lo sumo a lo que decías hace rato de las empresas no sé también Arely que es nuestro monitor de Twitter junto conmigo que luego ando de seso ahí ¿te acuerdas? hace como como dos justo cuando empezó el confinamiento que hubo este movimiento en Twitter de que Netflix estaba empujando que estaba metiéndonos por la garganta personajes LGBT en todas sus series ¿te acuerdas? y que hubo un chorro de memes y no sé qué y pues es que ¡ah! no estoy metiendo a fuerzas nada la realidad es así si abren los ojos tantito tu realidad es así número uno la gente LGBT podríamos decir tranquilamente que llevan pensando que desde que se inventó el cinematógrafo cuando me lié llevan 100 años atascándonos personajes heterosexuales a huevo en todas las historias durante 100 años ¿me explico? entonces no es un asunto de representación como bien dice Yvette es un asunto de que el celuloide es un espacio público y que también influye en que los millennials o la generación que sigue de los millennials creamos que ese movimiento es nuestro y no es verdad o sea este movimiento tiene más más de 40 años o sea tiene muchísimos años y efectivamente se está visibilizando con las redes sociales pero no necesariamente es decir son importantes las redes sociales tanto que te apropias del discurso y compartes con tus amigos o compartes con otros usuarios que eres parte de la causa o apruebas la causa eres aliado o sea a lo que voy es que los millennials a veces nos creemos que somos los primeros y que inventamos el hilo negro en esta discusión ¿no? y cuando ves un poco y retomas todo lo que ha pasado dices no obviamente yo estaba viendo ayer la casa de las flores y me sorprendió mucho que pues eso que la primera marcha fue hace añísimos y que ya había gente y jóvenes que la apoyaban y así y bueno es muy interesante y en este sentido también maestro este año la la frase de la marcha fue alerta por nuestros derechos no al retroceso y pregunto esto porque a veces pareciera que con todo esto de las redes sociales y que sí en pro de los derechos homosexuales vamos avanzando y entonces no siempre exactamente entonces este lema que nos dice que estamos en retroceso pues te abre los ojos y dices bueno vale la pena seguir marchando vale la pena ya la marcha virtual o física como sea que sea ¿cómo ves el panorama tú para el 2020 respecto a años anteriores en cuanto a los avances o a los retrocesos en materia de igualdad de derechos? mi querida Arely te gusta ver el mundo arder ¿verdad muchacha? mira ¿cuál es la primera señal para que nos preocupe el retroceso? un presidente que saca un escapulario en una conferencia nacional en red nacional a decir este me va a defender y no me va a contagiar que contemos hasta 10 no bueno eso está que somos unas mentirosas ¿sabes? no no si eso no está imagínate el reconocimiento de las comunidades olvídalo eso ni siquiera está en la agenda yo te quiero decir una cosa yo creo que es importante concederle el beneficio a la duda de este señor porque es una duda para todos nosotros yo creo que sus habilidades de comunicación son muy pobres yo creo que en las decisiones prácticas y se está discutiendo mucho ahorita con la epidemia seguramente los números reales que son muy difíciles en cualquier país de tener el número de funciones real, real, real aunque hubiera voluntad por parte del gobierno ¿sabes? porque hay decesos que se confunden que no se reportan que son en las casas ¿sabes? pero definitivamente no estamos como Estados Unidos con 37 mil casos en un día no estamos ahí ¿no? o sea yo creo que afortunadamente en su equipo más allá de su decir público que es profundamente provocador a mí me parece incluso muy pueril en ciertos días de su vida se amanece así como con su niño de 5 años muy desarrollado trata grande pero sin embargo si hay ciertos operadores que funcionan creo que es importante la crítica al Tren Maya la crítica bueno hoy nos está ocupando el asunto de derechos humanos y derechos diversos si es una gente que yo no puedo dejar de tener presente que cuando fue regente era cuando estaba empezando a plantear la figura de jefe de gobierno en la Ciudad de México él se guardó la iniciativa de las leyes de sociedades de convivencia en su bolsillo por sus pantalones para acabar pronto o sea estaba todo cabildeado y el que hacía la agarró y dijo por mis ¿tompis no va a suceder? soy yo yo creo que ese es un antecedente histórico que la gente LGBT tenemos que tener presente hablando de este sexenio en específico me parece por eso también me parece grave Arely que en esta marcha virtual que se hizo todos somos lindos todos estamos vestidos bien padre ¿sabes? esta cosa como de teletón de la parte linda del teletón que también tiene que existir en la marcha ojo o sea no critico como lo hicieron pero critico que solo fue una parte donde está todo lo demás hablando de lo que vivió Ivette no solo de otros sectores socioeconómicos de la población sino de otros sectores socioculturales de la población LGBT por eso incluso cuando yo te presentaba decía un gran hombre un gran profesionista un gran amigo es decir todas estas porque de pronto uno asocia como la diversidad con un solo con un estereotipo claro y dos yo te voy a decir así como ahora no se viste el capítulo que hicimos sobre glosario LGBT en el sexo nuestro que estuvo lo hicimos ahí en el estanquillo a mí te lo agradecí muchísimo porque yo no me di cuenta hasta que como tú dices los alumnos son un pulso todavía en la época en que teníamos clases presenciales recuerdo haber tenido una sesión con mis estudiantes chicos muy jóvenes los primeros años de licenciatura y me horrorizó darme cuenta que a su edad siendo que están muy abiertos a estos temas y todo no sabían la diferencia entre todas las siglas del LGBT y tuvimos unas por supuesto no estaban en el programa de estudios pero yo decía es que no pueden andar con esto por la vida con este nivel de carencia cuando lo vieron un chico muy lindo lo recuerdo se acerca al terminar la clase me toma la mano y me dice gracias profesora o sea tú no sabes que de verdad hay veces hay gente que tiene toda una nube ahí pero no se atreve a preguntarlo a nadie esa sesión yo la compartí con mis estudiantes en la del sexo nuestro creo que es importante oye yo los voy a interrumpir ya llevamos una hora diez prácticamente voy a rescatar algunos comentarios voy a rescatar algunos comentarios y preguntas del público para que tú puedas incorporar lo más que puedas y dar una respuesta y te pediríamos después que nos permitas entrar al chat de esta sesión y responderle al público que eso también le ha permitido mantener esta interacción y sobre todo afianzar la reflexión a la que se convoca cada sábado entonces dice Octavio Mena muy cierto lo que comenta Pedro Kominick es terrible esta doble moral de estos gigantes corporativos ante su público consumidor son muy modernos incluyentes alternativos y socialmente responsables en el interior solo son otro grupo de codiciosos que quieren incrementar ventas exentar impuestos y tratan a sus empleados como si fuera el siglo XII Toby Hernández creo que no existe la necesidad de decir nada a nadie ya que es algo muy privado e íntimo y lo que las personas que nos rodean es estar informadas ya que siempre existe miedo a lo desconocido déjame entrarle dos segundos ahí justo era lo que yo le quería decir a Rosario del capítulo que hicimos sobre los LGBT el derecho al closet el derecho a no decirlo claro para que tú tengas el derecho a no decirlo tiene que ver alguien que tenga el derecho a decirlo sin consecuencias fíjate en alguna invitación que le hicimos a Enoe Uranga que seguramente nos está escuchando justamente cuando hablaba de por qué por qué una palabra por qué la palabra persona y no individuo incorporarlo como un elemento constitucional y particularmente perdón a lo que iba es por qué era una elección porque cada quien puede decidir si es libre o sea de decirlo o no decirlo no es obligatorio que tú tengas que salir por el mundo y decir soy heterosexual exacto oye me gustan las enchiladas claro es una de las cosas por ejemplo que tiene que ver con lo que decía de las redes de repente hay gente joven LGBT que si si a mí me preguntas yo creo que estar afuera del closet te da un mejor vivir en general pero no sabemos las circunstancias de entrar a la gente en el interior del país claro ni en ciertos sectores religiosos ni en ciertos sectores conservadores de familia donde pueden perder justamente su modo de vida su manutención si es una gente muy joven ¿sabes? o sea también exigirle por ejemplo a mí me parece de las cosas más reprobables de la vida es sacar del closet a la gente no puedes no debes no tienes derecho es un proceso personal y de cada quien pensando también en quien decía la nota ahí va síguenos leyendo cosas ahí va Miguel Mayorga Miguel Mayorga hace un comentario una pregunta muy concreta ¿cómo se complementan diversidad e inclusión para un mayor bienestar? yo lo que creo es que en la medida en que todo toda persona pueda ser plena y pueda decir de veras parece parece mentira pero que vayas a la cena de navidad a tu trabajo con tu pareja y que eso suceda de una manera sana y armónica esa persona va a ser más productiva así por ponerte un ejemplo uno chiquito o sea ya más allá de la retórica de los derechos de lo que está bien lo que está mal no eso una persona que pueda llegar con quien sea su pareja a un evento de donde tiene su modo de vida y ser no respetado porque es la tolerancia no tolerancia es me pudres pero te tolero no estar incluido de manera sana y armónica esa persona va a funcionar mejor va a tener más confianza y va a tener una mejor cultura interna en una empresa o una dependencia de gobierno es una variable gracias mariela la identidad se construye en el cuerpo en la red el cuerpo es imagen eso es eso es muy importante por lo que decías de la el tema de trasladar el movimiento trasladar la marcha a las a los medios digitales que no hay de otra en este momento que estamos en esta en esta reclusión ¿verdad? pero por supuesto que la imagen es la que queda ahí no es otra cosa ese comentario mariela me parece muy pertinente y sobre todo pensar que la identidad también tiene que ver con un ejercicio espiritual del individuo y yo lo que me preguntaría y lo dejo nomás así en la mesa ¿qué tanto las redes sociales te permiten un ejercicio espiritual genuino? ya Norma Leticia Rodríguez me parece que el amor o los gustos de cada quien en ese sentido deben poder ser expresados y sentidos libremente sin temor a la represión o violencia que pueda generar en los individuos de ese entorno y en México desafortunadamente todavía queda un largo camino que recorrer aunque creo que se continúa trabajando en ello y es una labor en la que tenemos que contribuir todos desde nuestras trincheras Juan Carlos dice en una respuesta a un comentario en tus redes sociales decías lo siguiente ya habrá oportunidad de hablar de si me percibo entiendo como gay que no me incomoda para nada no más que siento de unos no más que siento de unos años para acá que es una etiqueta que me queda que me queda chiquita corta me encantan todas las personas y para acabar pronto no creo en las etiquetas hoy celebramos que todas las personas somos distintas y que eso es maravilloso la pregunta concreta de Juan Carlos ¿se puede sintetizar la idea del amor es amor a partir de este planteamiento tuyo? yo creo que sí yo creo que tendría que o sea creo que creo que las distintas letras del glosario LGBT te permiten entenderte o sea es que también siento que hay esta como preocupación de lo que voy a postear en mis redes en cómo sabes en cómo me voy a presentar y tendríamos que entender que este glosario que si eres gay bi lesbiana pansexual no binario tantas opciones de de maneras de entendernos como persona tiene que ver justamente con eso con un vehículo de autocomprensión para encontrar paz y equilibrio en tu existir yo lo que creo es que las etiquetas deberían de ser innecesarias en el trato social cotidiano o sea yo no por ejemplo pasa mucho y ustedes no me van a dejar mentirlo tienes novio estás casada estás soltera tienes novio y según eso es como te trato eres divorciada claro no voy no te importa lo que yo haga con nada con nadie paula reyes dice soy fan de pedro el espacio público es esencial para todo movimiento y para la existencia no hay nada como poner el cuerpo y ella misma dice los milenials somos el parteaguas pero ya somos los chavos rupos es hora de ocuparnos de los centenials y lo que viene después de hablarles en esos términos ellos configuran el presente y tienen el liderazgo indiscutible en el espacio virtual son los productores número uno de contenidos y quienes están creando la realidad claro y son las generaciones que vienen hay un comentario que está llegando por whatsapp porque la gente hay diversas formas y es un colega muy muy querido a quien le mandamos saludos sabemos que nos está viendo Andrés Suárez desde Chile ajá desde Chile y él manda decir oye estoy muy entretenido que buen nivel el de Pedro Cominic saludos Andrés hasta Chile Mariela y Karina nos están acompañando desde Argentina hay un público cautivo por supuesto a quien agradecemos enormemente siempre su acompañamiento su ánimo aquí del Estado de México y particularmente el Valle de Toluca y también de la Ciudad de México de Guadalajara de Monterrey y de Querétaro que se han sumado de manera regular así que a todos a todas las personas que nos acompañan y si hoy no hemos identificado de manera particular a alguien que está sumado de otra entidad o de otro país y si nos saludan desde dentro del clóset también les mandamos saludos adentro afuera a un lado donde quieran no importa es que de verdad si hay esta cosa de insistir mucho pues en en que todo el mundo tiene que estar afuera y todo el mundo cada quien tiene un proceso hay que que es un poco lo que yo decía respetar el proceso ajeno cuando hablamos hace rato de la religión si tú crees que no es de Dios ser homosexual está bien padre me parece súper respetable lo que no es correcto es que tú quieras imponer que la demás gente piense como tú que no es de Dios te manda decir algo algo Andrés Andrés dice que como docente enfrento una diversidad solo en lugares que admiten dicha diversidad en ciertos círculos la aceptación de la diversidad y la inclusión es modesta no solo la de las minorías sexuales es una declaración pero no una convicción son derechos de expresión que quedan aparcados sin creer que deben ir de la mano con la defensa de los derechos básicos saludos desde Chile gracias Francisco Márquez Abril Karina coinciden en que esta ha sido una gran charla que hemos tenido a un panelista de lujo y la verdad es que así lo que muchos dicen que ahora que se regrese a la vida cualquier caso que se quiere se quiere el cabaret en Toluca y yo apoyo la emoción yo digo que ya es una cita que tiene que suceder toda coincidencia es una cita con el destino así que ya la vamos a programar oye pues se nos ha ido el tiempo estamos sobre una hora veinte para antes de cerrar una última reflexión sobre amor es amor yo creo que justo en el confinamiento porque también es el detonador de estas conversaciones con ustedes es un gran momento para de veras dejar de preocuparnos por cómo otros se conectan con las otredades y mirar hacia adentro creo que es un gran momento para reflexionar si soy heterosexual en mi heterosexualidad creo que uno de los grandes problemas de rechazo a los derechos y a la equidad para las personas LGBT como para las mujeres es el machismo y es la masculinidad frágil el otro día discutíamos sobre qué sucede por ejemplo con un varón que puede decir que otro señor está guapo y eso no quiere decir que te insisto confundir estética con coito espérate o sea nomás lo estás viendo pasar y puedes reconocer que es armónico su rostro o su cuerpo y no pasa nada o sea reflexionar en tu heterosexualidad te permite también erradicar fragilidades creo que y eso lo hemos hablado mucho en el sexo nuestro cada día en Canal 22 creo que muchas veces la agresión a la otredad tiene que ver con el desconocimiento tiene que ver con que no lo entiendo porque ni siquiera o sea lo que decía esto hace rato que se piensa que todos los varones gays son este pensando en un lugar común que todos son estilistas ¿no? y que todos son que además hay esta cosa de que les parece muy penado que sean afeminados como si ser mujeres porque si eres gay te gustan todos los hombres del planeta tampoco si eres mujer te gustan todos ¿no? pues no ni a un señor le gustan todas o sea o sea yo creo que creo que ahorita el confinamiento y al hablar de amor es amor hay que empezar por donde está tu propia conexión con el amor no con el sexo o sea no con el coito insisto porque además el sexo también es una cosa muchísimo más amplia que meramente lo genital claro que lo decíamos dentro de toda esta estas siglas de LGBTTI entran los asexuales que son de personas de las que no hablamos y eso y que sean asexuales ¿no significa que no conozcan el amor? esa uno y dos y que el amor solo sea esta obsesión que tenemos con el amor romántico claro caray ¿sabes? o sea las personas asexuales tú imagínate bueno tú imagínate tú imagínate que no te gusta el helado de chocolate sé que es una sobresimplificación y que todos los días te llegues y te sientes a la mesa y tres veces al día te den tus cinco cucharadas de helado de chocolate que te revuelve el estómago y te las tragas el 90% de las personas asexuales por presión social se casan incluso tienen familias y tienen hijos y no es que no es que no les guste es que simplemente no existe una pulsión de libido hacia nadie y es cumplir un rol donde viven en un estado de perpetua insatisfacción ¿sabes? por eso yo creo que de repente es pensar creo que este es un muy buen tiempo para pensar ¿dónde me conecto yo con el amor? si soy heterosexual ¿de qué manera? ¿por qué? ¿cuándo fue la se lo preguntábamos a Lizardo ¿cuándo fue la primera vez que te enamoraste? no que te gustara alguien no que te infatuara alguien no que tuvieras una erección ¿no? ¿cuándo te enamoraste y por qué? ¿no? y pensar también que la paz y el equilibrio ajeno tendría que ser una misión de vida para todos la felicidad no porque no soy Deepak Chopra ni Pablo Pueblo claro oye dice y con eso antes de de que cierren Rosario y Areli nos saluda Nidis de Aide desde Los Cabos y dice que tenemos que anotarnos un panel sobre masculinidades y creo que será importante entonces ya nos lo anotamos gracias por sugerirnos este tema lo incluimos como parte de la programación de vivir el confinamiento y bueno pues Areli también falta el de vivir el cojinamiento que va a ser en la noche ese sí lo vamos a hacer de sesión especial a las 10 de la noche 9 de la noche claro claro bueno pues solo solo agradecerle infinitamente a Pedro que haya estado con nosotros soy fan fan no no de closet no a donde esté yo voy y lo aplaudo siempre este porque lo bailas espectáculo lo bailo también no bailo bien pero lo hago con arte pero con con un ritmo bailo mal pero parece sí sí con corazón y todo pero sabes que bailo mal pero no me da vergüenza y eso sabes que ya es algo ya es algo como quiera que sea este y que haya estado aquí por supuesto que dijimos oye con Pedro tenemos para no hacer más yo todavía quería escucharlo cantar pero pues ya ahorita ahorita capaz que nos cantas algo rapidito no es muy es muy temprano muchachas el público el público quiere escucharte un minuto no decimos más nada decimos y nos despedimos con tu con tu rol y solo decimos que dentro de ocho días vamos a tener un panel sobre fake news Adriana que eres de Oaxaca te está pidiendo que cantes que cante que cante está bien está bien estamos solitos confinados en nuestra casa cántanos algo Pedro damos una felicidad una alegría despertamos bien temprano dímelo a mí que estos no son mis horas de circular voy por la vida ilvanando otras pies como un estúpido y cada día yo pienso esta vez será la última creo que haciendo el tonto por la vida voy creo que en medio de un berenjena siempre estoy a cada paso que doy gracias gracias Pedro ahí la pueden encontrar completa Leslie desde Canadá y Claudia dice todos quieren ser ya gato ya eso cerremos la sesión en Facebook muchas gracias a quienes nos acompañaron nos vemos la próxima semana con fake news gracias chao gracias Pedro las adoro gracias por invitarme ya estamos fuera de Facebook oye quedó genial Pedro eres lo máximo sí estoy estoy viendo este estoy viendo acá los comentarios pero ya nos consagramos ya después de esta ya de aquí ¿sabes? que el tema me parece que me pareció bien interesante que tocáramos el tema de la religión siempre lo oímos al tema de la religión siempre lo oímos y cuando vi dos comentarios sobre religión dije es muy temprano no es muy tarde porque nunca hablamos exacto y lo que decía yo es cierto y es que está padre que digas que no es de Dios muy respetable ¿cuál Dios? uno ¿cuál Dios? dos ¿por qué la necesidad de que todo el mundo piense como tú? no no claro claro no y el otro de verdad yo digo yo siempre he pensado eso con el tema de los que son súper así súper vela perpetua a ver no te dice tu Dios ¿no? que tienes que respetar al prójimo o amar al prójimo ¿cómo se llama eso? y nunca dice entre paréntesis pero si es gay si es puto si es chaparrito si es negro si es indígena si taca taca dice eso carajo entonces ¿por qué? o sea cumple con las leyes de tu Dios no con otras yo te voy a decir una cosa Rosario y se los digo en serio tengo amistades de closet porque tengo amistades de muchas ¿no? pero tú sabes quiénes se la pasan pésimo los y las de closet mis amigos diversos panistas que los hay sí claro y se la pasan pésimo porque viven sintiéndose sucio sintiéndose mal sintiéndose que no son o sea viven su vida pidiendo perdón es así como de güey qué cansado bueno 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 un amigo que tú y yo en común sabemos que sufre mucho ¿no? sí sufre mucho y que una de las razones por las cuales intuyo no ha tenido el valor de decir este soy yo consigo mismo incluso ¿no? es porque su hermana sí se reconoció y se lo dijo a sus padres y él dice yo no puedo salir con esto con ellos sabemos los dos mal ¿no? sabemos los dos mal ¿no? uno y nomás es decirle pues mi hijo el gen estaba fuerte en tu familia relájate pero ¿sabes qué? que también me parece como porque bueno ustedes saben que no es ningún secreto porque mi hermano también siempre lo habla muy naturalmente nunca eso fue muy raro en la familia mi hermano nunca salió del clóset y cuando tú le preguntas él dice que nunca salió nunca estuve adentro o sea nunca jamás en la vida hubo una plática así de papá los voy a sentar para decirles simplemente así fue siempre sucedió y ya pasó y no sucede nada yo me doy cuenta me he dado cuenta que a la gente es a la que le incomoda me acuerdo una vez que a él lo invitaron a dar una conferencia acá en México es muy reconocido trabajar en temas de Big Data y no sé qué entonces lo invita a Conacyt a dar una conferencia acá y estaba Culiatta Güeño que tú la ubicas Ivette que era la directora de Conacyt entonces estábamos hablando y le dice oye que bien entonces tú eres físico ah muy bien a dónde estudiaste ah que me entraré al college qué bueno y entonces le dice oye cuántas años tienes viviendo en Londres 23 buenos días muchas gracias por acompañarnos en esta escala sesión le di que se guardara porque si no lo iba a borrar perdónenme la vida y entonces le dice cuántas años tienes viviendo en Londres no tú 23 ah qué bien entonces ya tienes una familia ya tienes esposa hijos y le dice no tengo esposo o sea estoy casado y tengo un esposo por supuesto y no tenemos hijos en una reunión científicos no sé qué y mi hermano hablando lo muy normal y todos así yo vi en ese momento Pedro como la cara de todos se quedaron así y mi hermano lo dijo normal y de pronto ya salieron por ahí claro bueno perdón le dice Julián le dice yo dije esposa por decir y le dice si no hay ningún problema y los demás se quedan y dice no bueno es que perdón no quisimos como si le estuvieran pidiendo un perdón por preguntarle y él no y mi hermano lo que dijo fue de una pieza no hay por qué ofrecer disculpas quienes se sienten más son ustedes no yo claro quienes se sienten mal son ustedes no yo yo me he ido corrigiendo en el lenguaje luego se me olvida pero me he ido corrigiendo en el lenguaje de decir primero porque han cambiado tantas cosas no todo el mundo está casado no todo el mundo tiene hijos no todo el mundo vive con un hombre con una mujer o no decir cada quien vive como quiere vivir yo he procurado preguntar y luego se me olvida pero ya lo digo más a menudo tu pareja si es mucho más ameno y hay porque tampoco y las mujeres que vivimos solas no quiere decir que somos asexuales pero también tenemos derecho y sabes que no hay ninguna vergüenza vivir sola al contrario no tengo ningún marido que me venga a golpear no hay un marido que me va a matar me diré de otra cosa pero no de que mi marido me agarre a madrazos pero sabes que hay que de pronto hablar del tema de una mujer que vive sola es como de ay nadie te quiso eres una apestada si también hay esa cosa si como no o sea una mujer que no es útil porque no está en una pareja como le decían a tu mamá Rosario no se le como era no se le no se le no se le lograron no se le lograron le dijo le dijo una comadre que ya se murió a mi mamá ay comadre la cruz que te tocó cargar y porque dice pues es que de tus cuatro hijos nomás una se logró porque solo una tuvo hijos y se casó y fue no que lograba sí los lograron o sea pinches doctorados no sirven para nada güey o sea no se lograron es que te digo como las florecitas que no pegó no salió abortaron en el camino fíjate que Jacqueline Loast decía una cosa bien padre que decía que también el asunto y por lo cual o sea porque era una reflexión sobre por qué la gente el grueso de la gente se adhiere tanto a la heteronorma que incluso a la golea a sí misma es que es un gran lugar desde el cual tener superioridad moral sí por ejemplo este señor que hablaba de la religión después pone yo aprendí a respetar a las personas homosexuales porque convivía con alguien y era muy buena persona y o sea como o sea si ese donde se haya sido un hijo de puta pobre de la comunidad uno y dos no pero no es que voy a decir una cosa el niño también o sea como son personas las tienes que respetar no uno de entrada a todo mundo no porque sea buena persona y dos en esa ecuación el hijo de puta es este sí 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 ¿me explicó? no me dio mucha risa a ver su comentario por eso ni lo leímos pero no no porque es que nunca faltan los que no hay uno que puso por ahí que son temas muy delicados para tratar en las redes sociales y a las 11 de la mañana imagínate ¿no? en dos géneros yo sabes que digo cuando en esos casos cámbiale ahora no lo veas no lo veas si te parece ofensivo desde a ver misa que también hay ¿no? pero ¿sabes qué es lo lindo? perdón ¿sabes qué es lo lindo? que hemos tocado temas con esta profundidad y que afortunadamente los comentarios de esa naturaleza son los menos claro muchos se le van a la yugular al que comentó eso no y te voy a decir una cosa la semana pasada que hicimos el capítulo de autorotismo que yo entiendo que la gente no está acostumbrada a ver a un señor o una señora plantear técnicas de autoexploración que no son o sea con Erika no hubo tanto tema pero conmigo como no era este personaje que como no la no puede tener a la mujer se masturba porque no puede tener a la mujer perfecta porque es un agresor porque está haciendo porno para ser consumido por otros hombres o por otras mujeres o por mujeres como no tenía nada de eso nadie supo dónde acomodarlo ¿sabes? y entonces me escribió un señor muy iracundo en Twitter afortunadamente solo uno considerando que nos vieron 560 mil personas ¿no? ¡Wow! o sea me parece un récord por eso te digo que ya con esto ya nos consagramos en el seminario pero no muchas gracias pero entonces me decía es que cómo puede estar en la televisión pública que además todo se leía en la boca decir que yo pago con mis impuestos que no pero bueno si no pregúntaselo al dinero que me deben de la Secretaría de Cultura pues sobre historia me dice ¿cómo pueden tenerlo en la televisión cuando hay niños? pues qué bueno que esos niños sepan cómo se llaman sus padres para que si alguien los toca sepan decirlo número uno número dos porque es televisión pública que se paga con sus impuestos señor estamos obligados a tener una educación sexual clara puntual y libre número tres el placer es un derecho porque ya nos sumamos al tratado de Salamanca entonces es un derecho que debe ser prohibido por el Estado y número cinco señor de mi vida antes de el placer porque no hay un fucking letrerote que dice clasificación C solo adultos no tengan niños porque hay contenido sexual y de lenguaje explícito ya porque hay también una responsabilidad del televidente oiga si son más de las nueve de la noche y sus hijos están en la cama metidos con usted no es sano señor señor saque a su hija de ahí ahorita claro o sea ya empiezo a calificar para delito aunque yo empiezo a calificar para delito pero ¿me explico? ¿no? entonces de repente le digo señor o sea si sale un aviso colegido con gobernación de que es un programa de educación sexual que no es para niños no me puede usted reclamar que usted violentamente dejó a sus hijos viendo esto porque ahí el que está violentando es usted no yo exactamente agarra a sus niños y póngalos en otro lado exacto o edúquelos o edúquelos para que cuando vean esto no se escandalicen porque le voy a decir una cosa sus hijas sus hijas que sepan que un señor tiene pulsión erótica etcétera etcétera y se les puede acercar si son niños que vean que tienen una pulsión erótica que deben de atender y que no pueden consumir a cuanta niña pase por el lado de ellos no es porque sienten cosquillas en algún lado no 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 claro claro pero te digo casi casi siempre el problema es del otro como le dijo mi hermano a estos cuando le dijeron ay perdón como por meternos y él dijo no los que están incómodos son ustedes no yo y en más en un entorno de gente con doctorados claro como cuando como cuando mi jefa como cuando mi jefa públicamente dijo que el tema está de carta de buena conducta que te he platicado que es maravillosa que es maravillosa y que un día yo se lo cuento a mi jefa así en un momento y ella lo lo pone como ejemplo en una ceremonia oficial pero además sin clas se le olvidó y entonces como en el ven cuéntamelo otra vez pero le cambió el sentido a al a lo a la anécdota a la anécdota que cuando yo o sea me paso hacia al lado del público asume el que está al lado si lo entendió que Darío que Darío era un hijo de puta que había dejado una carta seguramente para que me exigieran eso a mí y que este y me condicionaran todo y entonces yo me siento primero me sorprendió el comentario público así pero cuando cuando me pongo acá en el público el que estaba al lado de mí me dijo no lo conocí pero es un hijo era un hijo de puta que bueno que se murió ¿no? no y entonces y me atoró el agua claro y entonces solo seguía la ceremonia y entonces yo solo le digo un comentario que no debió decirse de esta manera y donde no tiene ningún sentido lo que tú entendiste ¿no? por ejemplo alguien en el comentario que nos ponía este del indignado porque éramos unos sucubos de verdad sucubos de Satanás incitando al libertinaje me dice es que ¿cómo es posible que se vea a una mujer y a un hombre homosexual masturbaros en la pantalla le digo si fuera un hombre heterosexual sería menos grave si fuera una mujer una mujer lesbiana entonces sería menos grave o más grave o sea no es grave ¿qué es lo grave? ¿qué es lo que ofende? y dos y cuando empiezas a leer entre líneas que también eso pasó mucho con ese capítulo que claro como no estás acostumbrado a que un hombre o sea los hombres hablan de sus cuerpos en función de fortaleza el bíceps ¿no? no del ejercicio del erotismo cuando un hombre lo ves habla de erotismo habla de su capacidad de seducción pero no habla de lo que siente con su cuerpo sobre todo los hombres heterosexuales los hombres no heterosexuales medio ya le empezaron a caminar gracias al feminismo medio le han empezado a caminar tantito pero entonces claro ven un hombre hablando de erotismo se les cosquille el chivigón y entonces corren en círculos en llamas y no saben para dónde ¿me explico? claro ¿no? cuando finalmente eso es una o sea hay una conexión de una persona a otra porque tienen el mismo cuerpo por ejemplo alguien me preguntaba me dice es que tú en tu ejercicio te tocaste todo el tiempo los genitales le digo pues es que los hombres funcionamos distinto que las mujeres sorry o sea el camino para el grueso o sea de entrada hay cifra terrorífica el 60% de las mujeres no distingue entre su vulva y su vagina o sea ¿no? ya del clítoris bueno ni nos molestemos entonces claro el ejercicio que presenta Erika es cómo llegas desde el resto desde la periferia a lograr tocarte y reconocerte ese es el reto en una mujer el reto en un varón que estamos acostumbrados a lo exclusivamente genital fálico así de específico es ok quédate ahí porque ahí tienes el estímulo aprendido pero ábrete al revés ¿no? o sea ahora sí que uno es como hacia adentro y el otro es hacia afuera claro aunque el placer el placer femenino es más interno por decirlo de alguna forma es hacia adentro y el del hombre es como externo fisiológicamente exacto lo dice la gestal uno es este en general porque también las generalidades son muy abstractas ¿no? el placer femenino tiende a lo inmersivo y el masculino a lo explosivo que puede o no ser así va en muchas vertientes pero en general si nosotros estamos dando como un ejercicio de base porque tenemos un tiempo específico nada más ¿no? y entonces le dije es que a ver que me escriba un señor que me desmienta que me diga que su camino al placer no requiere contacto con sus genitales sorry no es así las mujeres ahí también nos llevan un chingo de ventajas por eso es mucho más fácil que mucho más pronto en su vida una vez que lo registre una mujer sea multiorgásmica que un hombre que también puede no más que le tiene un chorro de bloqueos que echarse o sea que echar por tierra primero para llegar ahí las mujeres tienen esta ventaja en comillas paréntesis brackets de que para llegar al multiorgásmica lo que necesitan es conocerse no romper constructo claro entonces ¿me explico? entonces le digo simplemente de verdad o sea fisiológicamente el cuerpo de un hombre cis funciona distinto al de una mujer cis no lo digo yo lo dice la fisiología sobre eso hay muchas vertientes la que estamos enseñando es la de o sea es así plastilina y palitos uno ¿no? y entonces ya me dice sí pero bueno ya luego entramos al perfil del hombre que por supuesto lo reportamos y él insistía que hacían este rituales que el Necax hacía rituales santeros y brujería para ganar en la liguilla entonces ya dices tú no estamos hablando de lo mismo este señor entonces mejor lo reportes y ya claro oye pues como siempre ha sido un placer enorme si nos debemos el cabaret acá en Toluca oye sí pero sabes que ha sido padre que efectivamente también hemos o sea se ha ido modificando la la comunidad y es más abierta hoy sigue habiendo un sector sumamente conservador sin duda pero eso va a ser siempre ¿sabes? o sea también discutíamos también porque hoy también vi a cuatro o cinco que son Tolucas Tolucas súper conservadoras más abiertas sí arriba de 50 años digamos que somos nosotros generacionalmente cercanas ¿no? y que con su religión están así hoy estaban haciendo comentarios bien interesantes muy abiertos yo te voy a decir una cosa que también me llamó la atención mucha gente que se por ejemplo Andrés que yo siempre he tenido esta idea de que Andrés de pronto pero como tú dices nadie tiene ni tiene uno por qué obligar a la gente a salir de donde quieran estar pero ahí está siempre nos sigue siempre nos ve él no lo comentó no comentó en Facebook me hizo el comentario en Whatsapp y luego lo hizo para ser leído ¿no? y ese como que ese cuando tú ves que la gente dice oye si nunca se había manifestado y de pronto se manifiesta eso me encantó te voy a decir una cosa que me está pasando a mí mucho con el programa hay gente que está creando cuentas paralelas de Twitter para poderme seguir porque siente que si sus amigos ven que me sigue asumen que ven el programa y que están de acuerdo con alguien como yo lo que sea que eso signifique pero a mí cuando recién ahora ya no me lo preguntan pero cuando recién hace 10 años yo le daba un like a una a un tema de esta naturaleza me buscaban por inbox para decirme si yo era parte de la comunidad todo viene en casita así ¿no? ¿no? exacto y entonces que yo claro una de las discusiones que yo tenía me dice ¿cómo puede ser feminista? no hablamos de las radfems que ya lo puedo decir fuera del aire le digo a ver entonces que yo abogue por una cuestión de congruencia por la inclusión y la igualdad adecuada a las personas necesito tener vagina y útero ¿o qué? a ver mira para hablar de que yo que sé del respeto a los animales ¿tengo que ser perro? ¿para qué no? no anden ustedes maltratando a los perritos no porque no eres perro no mames o sea claro que no pasa por ahí no es eso ¿no? y si a mí me da esas me dan mucha risa ¿no? pasen una discusión donde solo hay mujeres porque los hombres bueno ya o sea hay algunas que sí no hay manera ya ¿qué le vamos a hacer? y a lo que voy es una cosa que les iba a decir que platicaba yo el Marx estaba Lorenzo Hernández el director de Archivos y Memorias Diversas y decíamos que así como como lo LGBT o sea si tú ves de verdad Sumeria Egipto bueno los griegos ni se diga que son así como para nuestro cada día así como las identidades no heterosexuales son parte del devenir humano desde siempre el conservadurismo también y de las cosas que decíamos es que y se vale ser conservador lo que no se vale es salir a madre a alguien porque no es conservador como tú y lo que no se vale es esperar que todos sean como tú exacto o sea yo estoy muy feliz viviendo como mujer sola ahora no quiero decir no voy a salir a la calle tienen todas que salir a vivir solas no no o sea no hay a quien que le llegue pero yo critico a unos ni los otros me critican que es lo mismo con el tema del aborto que yo me acuerdo que susto siempre ha sido eso me acuerdo que una vez una señora que me rentaba un departamento me escuchó a mí decir que yo la verdad estaba de acuerdo con el tema y apenas estaba despenalizando ya ni renté ese departamento después pero me dijo es que ¿cómo es posible? solo quieren que se despenalice para hacer de su vida un papalote y entonces estar metiéndose no sé qué y yo me quedé así y lo único que le dije fue oiga ¿pero a usted le parece esto inadecuado? sí no lo hago o sea si a usted le parece que esto es inadecuado pues no aborte ya no es para vener ¿verdad? yo creo que de nada pero no usted no aborte pero como el tema de ¿qué le parece? más aún si a usted le parece que es un pecado que se vayan a abortar y usted es creyente rece por sus almas para que Dios las perdone por lo cuscas que son ¿no? que no se meta con lo que no le importa o sea de verdad te preocupa su alma reza por ellas no después del programa que él te acuerda en el tercer grado donde cinco señores estaban discutiendo el derecho al aborto ¿por qué no? ¿no? me di yo un súper agarrón con alguien que justamente me decía es que ya lo están tomando como método de anticoncepción le dije ¿tú nunca has acompañado de una amiga tuya en un aborto? ¿verdad? no ¿verdad? yo no conozco a nadie a nadie quiere acercarme o por decisión porque haya sido agredida porque me ha tocado lamentablemente con amigas o porque no tiene la manera de sustentarlo o porque de veras no lo quiere yo no conozco a ninguna que lo repita ninguna y la que lo ha tenido que hacerlo piensa 500 veces y es un horror y es un susto y ¿sabes qué? que después de eso se crea una conciencia completamente distinta diciendo esto no puede volver a suceder por las razones que sean o sea no hay nadie que lo tome como método anticonceptivo no se han perdido es que es lo que yo les decía lo que es que ustedes desconozcan lo que es el proceso y lo que se vive esta actriz colombiana que me pasaste tú esa reflexión profundísima ay muy buena Margarita Rosa de Francisco que es una que además se metió a estudiar filosofía y es de una de verdad buenísima tiene una columna en el periódico El Tiempo de Bogotá y tiene unas reflexiones ahora recién hizo unas reflexiones también que incendiaron las redes sobre las prostitutas ¿no? defendiendo el derecho a las que vamos así como ¿a quién se quiere dedicar? ¿tú te quieres dedicar a yo que sé a la energía tomate si alguien es prostituta y no tiene ningún problema pero así incendió las redes me parece que es muy muy bueno pero es que ella decía oye son o sea es un infierno que las mujeres viven adentro y sabes que ya basta con el infierno que uno se solita se crea en su mente como para que encima tenga toda la no la pinche onda nada de de vela perpetua a decirme que aparte encima cometió un pecado no pero además te voy a decir una cosa ya no nomás es la vela perpetua este rosario ahorita son también las feministas abolicionistas ah no claro me explico es así de bueno lo mismo no quieres ejercer o sea no te va el trabajo sexual no lo ejerzas no claro es que eso es lo que yo digo así mira es tan fácil si a ti te parece que es inadecuado lo mismo con el matrimonio de las personas del mismo sexo oiga no es obligatorio no era de hora huevo todos tienen que ir a buscar con quien no pues a ver si usted no uno lo hace lo único que estamos diciendo es que los que si quieren lo pueden hacer sin ningún problema si a usted le parece inadecuado por amor a Cristo no ande buscando un marido con el cual casarse si no es obligatorio ay no pero es que hay tan no es que veras a mi me parece porque lo discuten como si fuera ser obligatorio oigan ya tienes que irte Ivette porque yo tengo mi curso en 10 minutos bueno si soy anfitriona de la sesión así que debo cerrar Pedro si somos fans yo apunto unos chiles en hogar ay para mi cumpleaños acuérdate que en mi cumpleaños siempre tiene que haber chile en hogar hecho por Ivette si no me ofendo terriblemente pero eso cuando es Rosario el 28 de agosto oye yo creo que para entonces pero entonces yo pongo dos creo que no no me mocas esa cara Pedro no pero yo creo que nos podemos yo creo que si nos podemos ir a Tequis no ay si así le jotes le jotes yo los yo los Pedro Pedro que nos nos acompañe a Tequis te imaginas y que nos cante ahí que te hice cantar que bueno pero se conectaron de Canadá de Los Cabos de Oaxaca porque como dije y algunos otros lugares donde no se han manifestado entonces dijeron así de Canadá de Oaxaca de Los Cabos o sea porque ya sabemos quién nos acompaña de Argentina quién nos acompaña de Chile no ya tenemos nuestro público Pedro o sea no somos tan felices me parece me parece muy bien pues yo te voy a decir que varias fans de acá de mis redes también se subieron a la sí lo vimos me estuvieron comentando oye gracias y sí por supuesto que no nos hizo falta nadie más con Pedro tuvimos bien ¿no? es un rollero Rosario ya deberían de saber nuestras alturas del partido pero te amamos ¿no? ay yo lo estamos también de verdad sí pues abrazos a todos Wakanda forever las quiero ok besitos ya nos veremos una vez bye las voy a ir a ver pronto porque tengo que ir por mi contrarrecibo así que cuando vaya nos avisas y nos vemos vemos donde nos vemos ay claro yo tengo un jardín a donde cabemos con sana distancia ya estás órale bueno ok besos a todas si ya hay pera si ya hay pera ya vi que ya hay duraznos y ya están la granada solo no he todavía no he llegado ya la encargué porque estoy a punto de hacer esta semana pera pera criolla ay yo si no me trata de conseguir eso para que hagas los chiles vas a ver que yo me voy a encargar sí solo eso porque es lo único que hace falta ajá bueno ok besito vale muchos besos gracias Pedro por todo gracias bye chau 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 Gracias.